Ahora, señor presidente, señor vicepresidente, la mayoría votamos no. Yo me someto, cuando entro al Dakar, me someto a todas las normas y las reglas del Dakar, completamente. No lo soy político, yo solamente le pido, señor presidente, respetemos la constitución, respetemos el 21 de febrero. Solamente eso yo le pido, señor presidente. Nosotros somos el pueblo, y yo, señor presidente, y usted, señor linera, yo los respeto mucho. Yo no voté por ustedes, pero ustedes son mi autoridad y son mi presidente ahora, y yo me voy a someter a ustedes. Pero por favor, yo les pido, respetemos la constitución. ¿Qué? ¡Abra,bra! Bueno, compañeras, compañeras, primeramente quiero saludarme con ustedes. Yo he llegado de Provincia Muñecas de La Paz. Yo soy Virginia Paucara Mamane, de Cunamac Orgánico. Yo les quiero decir, hermanos, mira, escúchenme bien. Este gobierno, dictadora, ¿qué es lo que está haciendo? ¿Por qué estas leyes están sacando? Esta ley tiene que anularse. Este gobierno no gobierna. Este gobierno solo sale a las calles, a las canchas, a inaugurar, a las viviendas, a inaugurar. Solo el gobierno, ¿quién es lo que gobierna? El linera Quintana. Ahora, quiero decir, ¿por qué este gobierno, en Plaza Moreno, tiene que dejar que deje y que se vaya? También, también quiero decir, ¿por qué a nuestra gente que no tiene culpa a las cárceles está llevando? Este nuestro recorso, todo se está acabando, todo se está vaciando. ¿Hasta cuándo vamos a esperar? La lucha ya ha empezado, ya tenemos que respotar, se cubrieron más que el gobierno, se lo empieza. ¿Conquista, cambio? No hay cambio. Más peor, hay violaciones, golpes, a todos se están matando. Como es, para los guimianes están saliendo las leyes, para los transportistas están saliendo las leyes, para los albueniles también están saliendo las leyes. Está muy mal eso, eso tiene que anularse todo, hermanos y hermanas. Ahora nosotros estamos aquí, toda la organización de decidentes. Este tarde tenemos un reunión, se va a llevarse aquí en Cuchabampa, entonces ahí vamos a sacar nosotros como un convocatoria, como ya ha empezado la ley. Entonces para 21, recortando, eso vamos a sacar, entonces para que se vaya a este gobierno, para que deje en la plaza Moreno. Es, ahorita traen la fósforo y esticote y guamsa, ¡que mar! Quiero quemar ahorita. Préstame fósforo y prendenme lo ahorita, ¡que mar! Abrogación del Código Penal, abrogación del Código Penal, abrogación del Código Penal. Abrogación del Código Penal, abrogación del Código Penal, abrogación del Código Penal, abrogación del Código Penal, abrogación del Código Penal. ¿Quién es que nos ve, que nos ve, que estamos guimando este solín que ha sacado, es el noy nada, es el noy nada. ¡Qué me da, que 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 me da, a Chunchukoro porque el hermano se le ha vendido a los chinos se le ha vendido a los chinos porque como Venezuela nos quiere manejar nosotros no somos Venezuela para que nos mantengan no, no pueden tiene mucho comienzo y le van a poner en Venezuela por eso se le ha querido mandar para eso no vamos a permitir compañeros ¡No! ¡Hola! ¡Ese es el código penal de Venezuela!